¡Los niños y niñas de 5 años nos vamos a contarnos los deseos para Navidad! ¡Eseamos un chacalú, que el bicho, por favor, no se vaya allá! ¡Deseamos mucho amor y que nos podamos abrazar! ¡Deseamos mucha felicidad y felicidad! ¡Deseamos mucha paz y bondad! ¡Y deseamos que nos traigan muchos regalitos!